Hasta hace un par de años iba al psicólogo, ahora voy al economista para ver si es un problema existencial mío cuando veo que tengo los pies embarrados en el barro o es un problema existencial o es real, hay barro y está resbaladizo el piso. Por eso le traje, Sergio. No sé si vos te prestás a que yo te lo consulte a esto. Diván no vamos a poner acá, me parece que no tiene sentido. Estamos bien sentaditos, me parece que hay que discutirlo en otro orden aunque lo tuyo plantea una cosa interesante que es la dimensión individual y la dimensión social de lo que uno asocia con una situación de crisis. Uno piensa que si a uno le va mal la culpa la tiene uno y que si le va bien es todo obra propia y en realidad el contexto es el que marca la suerte de las cuestiones particulares a diferencia de lo que en general el discurso dominante intenta ensayar. Pero yo empezaría diciendo... Dale vos, dale vos. Voy a poner un título. A ver. Estafadores seriales dirigen las acciones del gobierno nacional, estafadores locales y estafadores extranjeros. Estafadores significa que estafan. No solamente han estafado por lo que prometieron y lo hicieron en la campaña electoral. Porque lo que tienen de común los locales y los extranjeros que son estafadores seriales. ¿Por qué seriales? Porque lo hicieron más de una vez. Lo hicieron varias veces a lo largo y a lo ancho de la historia argentina. No solamente sepultando sueños y enterrando perspectivas personales y familiares, sino dando vuelta largos años de conquistas populares de todo tipo, trascendiendo las fronteras políticas que quieras analizar. Y hoy estamos en la puerta de una nueva estafa a la que no solamente uno la puede vincular con la suerte de la deuda, sino que también hay que... De la deuda pública, de la deuda externa fundamentalmente, sino también con el conjunto de algunas transformaciones que empiezan a asomar en la previa a las elecciones y que seguramente se profundizarán después del 22 de octubre. Esto está más ligado a la cuestión política antes de entrar a la economía, pero disociar la política y la economía... La economía es política, no es economía secas. Pero hay un verso, ¿no? Yo veo un verso. Ahora han resucitado expert, como viste en los programas de Buenos Aires, como el oráculo de Delfos, que te va a transmitir la verdad. Entonces la economía es un conocimiento técnico para algunos iniciados donde los demás somos todos... Todos los que no somos economistas como vos, somos todos unos sopas. Los únicos que pueden hablar son los economistas. Vos ese discurso lo estás enfrentando a diario, ¿no? Bueno, sí, pero además, como deuda. ¿Qué es lo que ha pasado en la post-dictadura en la Argentina, en las carreras de economía en la Argentina? Con contadísimas excepciones, para las que sobran los dedos de una mano, en general los programas de estudio de formación de los economistas ha sido un programa de estudio que avalando la fuerte presencia del pensamiento neoliberal, neoconservador, o inclusive con ideas del siglo XIX o XVIII, siguen dominando la academia. Entonces uno tiene que mirar eso también, porque el producto del egreso de nuestras universidades nacionales, al menos en materia de economía, le ha dado esta impronta, enterrando la naturaleza y carácter político que tiene la economía. La economía no es una técnica. La economía es un aspecto particular de las relaciones sociales, de lo político, esto es, de las polis, de la gente que vive, que convive, que se relaciona, que intercambia, etc. Había un absurdo que apareció en la década del 90, a mí me encantó el manual de Samuel, por más que yo venga de formación marxista en mi génesis, político, pero el manual de Samuel es interesante, es muy enriquecedor y una muy buena lectura, o leer a John Kenneth Galbraith, y vos cuando ibas con ellos, no, eso ya está vencido, ya está perimido, o sea, no estoy hablando del capital, estoy hablando del manual de Samuel, ¿te acordás que en la década del 90 lo habían estirpado? No, eso ya es viejo, no se ve más. Bueno, yo te puedo hablar un poco más atrás de la década del 70, que es cuando estudié y que eso aparecía o existía en las facultades, pero fuera del tema de lo académico, lo preocupante son algunas perspectivas que son tangibles e imaginables en su desenvolvimiento, que es el tema de la deuda, por ejemplo, yo digo esto, desde que asumió el gobierno nacional hasta el 31 de mayo del 2017, que es la fecha a la cual llega la información detallada de carácter público respecto de la deuda que tiene el Estado Nacional, estamos hablando de la administración nacional, o sea, no se incluye ni las empresas del Estado ni el Banco Central. Bueno, el Estado Nacional ha aumentado la deuda en forma neta, entre punta y punta, digamos, 30 de junio del 2017 versus diciembre del 2015, que es el nivel en el cual lo dejó el gobierno anterior, en aproximadamente 50 mil millones de dólares. Ese es el crecimiento de la deuda. A esto hay que agregarle estas otras dimensiones, que es el tema del Banco Central, porque esto no incluye la deuda del Banco Central, la deuda del Banco Central esencialmente corporizada en las LEVACs y en otro tipo de títulos, arrima, ayuda a componer un escenario de alta complejidad que nos expone a las peores condiciones en las cuales nosotros tenemos la memoria en el cuerpo sobre qué ha pasado cuando el endeudamiento ha crecido a los ritmos que ha crecido como en esta oportunidad. A ver, vos me corregirás, yo te planteo una hipótesis reduccionista como hacemos todos los periodistas y vos decís, no, no, esto es así y esto es asá. Cuando yo fabrico billetes desde el Banco Central, eso está mal, es una maquinita. Cuando fabrico, y lo pongo en el bolsillo de la ciudadanía, eso está mal, esa maquinita está mal. Cuando agarro la otra maquinita, porque en el fondo es otra maquinita, y emito bonos para acreedores externos, esa maquinita es buena, es sana. O sea, una maquinita es insana y la otra es sana. Yo, es incorrecto comparar que son dos maquinitas porque los liberales dicen que la maquinita debe emitir pesos y esta es una maquinita de emitir dólares. La figura de la maquinita está buena, ahora, esto que vos planteás. Ahora, son casos diferentes. En todo caso, respecto del Banco Central a lo de los bancos centrales, nosotros estamos acostumbrados y hemos pensado que siempre fue así, está bien que sea así y que en el futuro necesariamente tenga que ser así, que los bancos centrales, como en el caso de la Argentina, por ejemplo, cuando emiten moneda, en el balance del Banco Central la moneda aparece como una deuda, aparece como una obligación, aparece como una obligación de la sociedad. La pregunta es, ¿es una deuda del Banco Central? Y no, es una deuda de la Administración General del Gobierno Nacional. ¿Por qué del Banco Central? Bueno, porque hay un estilo que ha penetrado, digamos, y que ha convencido a los especialistas tales que se muestra esta deuda, que no es deuda porque esta deuda no vence nunca ni tiene un acreedor tangible. El acreedor tangible es la sociedad. Entonces, que sea una deuda es toda una cuestión. Se las planteó a los contadores, a los que se recibieron de contadores, por ejemplo, no solamente a los economistas. Pero hay otra cuestión, las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central aparecen como un activo del Banco Central, aparecen como el disponible del Banco Central. ¿Son del Banco Central las reservas? No, el Banco Central las administra. ¿Y de quiénes son las reservas? Y del conjunto de la sociedad. En todo caso, es el Estado Nacional el que administra las reservas internacionales. Y el Banco Central aparece como el propietario de las reservas para poder atender esta obligación que no es obligación de la emisión monetaria. Entonces, ¿cuál es esta idea? ¿De dónde reside esta idea? Esta idea reside en un concepto de conversión. Es decir, que todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a llevarse una parte de la reserva internacional a su casa. ¿Por qué? Porque es propietario de esta creencia porque tiene monedas que son las obligaciones del Banco Central y por lo tanto la puede cambiar por esto que aparece en el activo del Banco Central que son las reservas internacionales. Ahora, yo siempre tido este absurdo, por ejemplo, las reservas internacionales de Alemania, ¿cómo están compuestas? Y en un 75% están compuestas por oro o títulos representativos de oro. Ni vos ni yo hemos visto colas de europeos alemanes con euros yendo a las ventanillas de los bancos alemanes pidiendo llevarse un pedazo de oro a su casa. ¿Verdad? No existe esto. Entonces, esta idea que el 76 ha reimplantado en la cultura argentina a partir de la reforma del 77 de la dictadura de que las reservas internacionales uno se las puede llevar a su casa es una de las batallas contraculturales que hay que desarrollar. Y todavía está vigente la ley esta ley. La ley llamada de convertibilidad decretada por el menemismo en los años 90 y la 23-98 sigue vigente, no fue desarmada durante el kirchnerismo. La ley de entidades financieras sigue... La misma. Esas quizás sean dos críticas a la gestión a los 12 años del kirchnerismo. O a lo mejor no pudo porque costó a veces cuestan las cosas. Uno dice ¿por qué no hiciste tal cosa? Bueno, están las correlaciones políticas que son las que permiten o no tomar tales o cuales decisiones pero son deudas pendientes que quedaron de la década del 90. En esos casos particulares sí, no solamente del kirchnerismo sino de toda la democracia. El bando militar que conocemos como Ley 21-5-26 que es la ley de identidad financiera es de la dictadura pero ningún gobierno democrático se planteó encararla hubo algunos ensayos y algunos intentos en el Congreso. No se limitan a eso. Yo creo que la democracia argentina se debe decretar se debe enunciar el decreto de la emergencia legislativa y la revisión de todo el conjunto de normas aún vigentes provenientes de la dictadura porque no llegan ahí. Si querés vamos un poco más atrás. ¿Cómo se rige el funcionamiento de las sociedades comerciales en la Argentina? Por la ley 19-5-50 año de aprobación 1972. ¿Cómo puede ser que en una dictadura haya implantado... 1972 me dijiste Leveston? Claro, 1972. Y la ley de concurso y quiebra es la ley que le sigue la 19-5-51 que fue reformada para peor durante los años de Carlos Saúl I. O sea, no se limita al tema de actividades financieras. También uno puede revisar, por ejemplo, la ley de inversiones extranjeras, la llamada ley de inversiones extranjeras que viene de la dictadura y que eso tampoco se tocó. La ley de inversiones extranjeras o sea, el bando militar que aprueban los militares dice en uno de sus artículos. Las empresas extranjeras podrán girar utilidad de sus casas matrices. Está bien nominalmente. ¿Qué reglamentación tiene eso? Ninguna. Por lo tanto, pueden girar lo que quieran, como quieran, en las condiciones que quieran, si esto no está sujeto a ninguna reglamentación, más allá de la vigencia de este bando militar que reitero viene de los años de la dictadura. A ver, yo infiero y yo siempre digo una cosa brutal que se enojan los abogados cuando digo esto. Los palacios judiciales crecieron al mismo ritmo que los bancos. Los edificios fueron creciendo al mismo ritmo y si no, habría que ver la historia argentina. Estoy hablando del ingreso del medioevo a la era moderna y a los tiempos contemporáneos. No voy a cargar en la historia porque se nos va todo el programa. Pero, aquí en la Argentina podemos corroborar esto porque el poder judicial y la gente que circula por el Banco Central de la República Argentina vienen siendo las mismas personas en la época de Leviton, en la época de Videla y ahora se estamos viendo en el Banco Central y en el Poder Judicial hay como una continuidad que no se produce ni en el Parlamento ni en el Ejecutivo. Corrobora esto que vos estás planteando. Digo, lo sumo como imagen. Los otros días de eso, Domingo Cavallo del Banco Central. Te lo he planteado como uno de los problemas. Cuando asume Mercedes Marcó del Ponte en el Banco Central en la gestión del gobierno anterior, el primer problema es que se encontró con un staff de funcionarios que venían de la época de López Murphy o antes de Roque Fernández y sin embargo no los pudo barrer en el mejor sentido de la palabra. Por lo tanto, el Banco Central era administrado en sus cuadros intermedios por estos funcionarios que habían sido incorporados en aquellos años avalando algo de lo que plantean. Sergio, para... Si a vos no te molesta, me gustaría hacer otra entrevista contigo para que hablemos de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el paralelo o el encuentro, el engarce que tiene con el Banco Central de la República Argentina en otro programa. Porque me acabo... O sea, se han dado tantas pavadas por escuchar a alguien que te cuente algo interesante fuera de la coyuntura. Te aproveché, te iba a preguntar de los brotes verdes, toda la agenda mediática, pero digo, sirvió mucho más esto para el televidente que meternos en la coyuntura. Pero, ¿te comprometés a venir a contarme algo de la Reserva Federal y del Banco Central específicamente? Es muy buena la historia de la Reserva Federal y las funciones que cumplen. Bueno, esto te lo hace llegar la gente de Sin Culpa. Es un presente. Te veo cuidándote. Más o menos. Sin culpa. Sin culpa. Esto te libera, te libera... Muy amable. Te absuelve. Y felicitaciones a la gente de Sin Culpa que las conozco. Bien. Bueno, gracias por venir, Sergio. Gracias a vos. Contarnos...